¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy voy a ayudarlos a mejorar sus ventas dentro de Facebook Marketplace porque voy a estar mostrándoles, amigos míos, cómo encontrar productos altamente virales, productos que se puedan vender más rápido, productos que la mayoría de la gente está buscando y además de eso, las condiciones y las ofertas más virales para que tú puedas modificar tu producto, tu publicación y obviamente tu oferta para poder atraer más clientes y más ganancias a tu negocio. Acercamos el video del día de hoy, amigos míos, y acá tenemos dos cosas muy importantes que trabajar. Primera cosa importante en este video va a ser aprender a identificar cuáles son los productos que hoy en día o por lo menos dentro de tu ciudad se están manejando con un grado de interés alto, ¿sí? Identificar los productos que la gente quiere comprar y en un segundo punto identificar cuál es la mejor manera de vender estos productos para que luego ya con toda esa información que tú recopiles puedas armar algo mucho mejor para el producto que tienes en este momento y sepas cuáles son los parámetros para atraer más gente, para vender más productos, incluso para que la plataforma de Facebook sea más amable contigo en el tema de visualizaciones y también en tema de bloqueos, ¿ok? Entonces estamos en Marketplace, amigos, y bueno, la primera cosa que ustedes tienen que aprender a manejar correctamente es el buscador, ¿sí? El buscador está manejado por un grado de interacciones y por un grado de palabras clave con alta intención de búsqueda. O sea, si tú colocas acá una palabra, Facebook te va a botar la serie de palabras relacionadas a la tuya con, pues, un grado de interés alto. ¿Sí? Entonces, bueno, para cualquier caso vamos a usar la primera publicación que es un frigobar, ustedes ya saben, un refrigerador pequeñito y vamos a colocar la palabra, ¿eh? Coloco la palabra frigobar y ya de entrada Facebook me va a lanzar las palabras más importantes, las más interesantes, la que la mayoría de la gente está buscando con mayor fuerza, con mayor interés. Entonces, en base a eso yo tengo que adaptarme a lo que se está ofreciendo. Primera cosa importante. Entonces, yo tengo la palabra frigobar, tenemos frigobar en venta, frigobar usados baratos, frigobar venta usados baratos y frigobar usados baratos pequeños. Básicamente, hasta este punto, lo que tú tienes que hacer es identificar en qué punto está el producto que tú quieres ofrecer. Por lo que yo tengo acá de vista, digamos, con el producto, o sea, obviamente, tengo que vender un frigobar, un frigobar que sea pequeño y en algún caso puede ser un frigobar usado o puede ser un frigobar que sea barato. O sea, hasta ahí yo ya tengo la primera información. Entonces, yo dentro de lo mío vamos a suponer que yo soy una tienda o que yo estoy trayendo mis propios refrigeradores o frigobares. Entonces, no me cabe en la idea de vender usados. Vamos a poner frigobar así a secas para saber qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, amigos? Es identificar las publicaciones que son altamente virales. Amigos, ustedes saben muy bien que en Facebook, bueno, en Facebook Marketplace, todo se maneja por un algoritmo de posicionamiento, ¿sí? Un algoritmo que va llevando las publicaciones más interesantes a la parte superior y las publicaciones que no son tan interesantes, que nadie le cliquea, que nadie quiere comprar, pues las va tirando cada vez más para abajo. Y eso es justamente porque a Facebook le interesa un montón que tú puedas hacer interacción match con los vendedores y no te va a mostrar algo que realmente no te interesa comprar. Entonces, tú como vendedor, nosotros como vendedores, tenemos que entender que las primeras posiciones albergan información muy valiosa para nosotros al momento de querer plantear un producto. Entonces, puedes analizar hasta nueve publicaciones superiores. Yo, para que el video no se haga muy largo, voy a analizar solo las primeras tres, ¿sí? Ok, vámonos con la primera publicación y esta nos está hablando de un frigobar en 580 bolivianos y, bueno, al parecer la marca es LG, una marca reconocida. Y, pues bueno, acá nos están vendiendo, pues, una situación así de que es de escarcha, que está en buen estado y, al parecer, el frigobar es usado, ¿ok? No hay nada más que revisar acá. Al otro lado tenemos un frigobar Skyward de 87 litros. Este nos están mostrando más características, al parecer. Este también es con escarcha. Y, bueno, al parecer hay otras cosillas más que son interesantes. No hay precio, ¿sí? Pero ya tenemos acá un mayor desglose de características como para que los usuarios vayan teniendo una idea de qué es lo que van a encontrar. Y el último, amigos, es un frigobar que también creo yo que está usado. ¿Sí? Tal cual acá dice usado. Y este tiene otra marca reconocida que es Daewoo, ¿sí? Ahora, al parecer, pues, los frigobares en su mayoría los están vendiendo usados en el Marketplace. Voy a ir uno más abajo también para poder ver qué es lo que hay. Y acá esto es otro frigobar de marca, pero obviamente también está usado. Entonces, amigos, hasta este punto, solamente usando estas cuatro publicaciones, me voy dando cuenta de que la gente está comprando frigobares usados. Número uno. Número dos, por ser usados, obviamente el precio va a bajar bastante. Claramente, lo que yo pienso ganar con un frigobar nuevito vendiendo esto frente a esta competencia, es obvio que voy a salir mal parado porque la mayoría de la gente le está interesando precios bajos. Entonces, yo desde este punto ya tengo que empezar a adaptar un poquito mi estrategia. Yo diría que hasta este punto, si yo vendo un frigobar nuevo, de a momento no creo que este sea el espacio o sea el momento correcto para poder venderlos porque no voy a obtener mucha ganancia. La gente está buscando algo barato. O del otro lado, yo tendría que buscar la forma de vender un frigobar nuevo y a bajo precio. Entonces, ya vas teniendo. ¿Y qué productos yo tendría que elegir realmente para ofrecer? En este caso, date cuenta que hay marcas reconocidas LG, Daiwo y tenemos Samsung. ¿Ok? Entonces, si yo voy a vender algún producto, claramente va a tener que ser de estas marcas porque son en este momento las más importantes, la que la gente está buscando con más fuerza. Ahora, no nos olvidemos de algo porque aquí hay una publicación que nos ha dado más pistas todavía. Mira, fíjate, estas características que están acá descritas, de alguna manera son interesantes para la gente porque no estoy viendo acá de que la publicación acá sea usada o pues haya un precio determinado, sino que si está en un primer lugar, tampoco es por la imagen, es por las características que están acá. Entonces, esto de aquí ya puede ser una información muy importante para mí para poder decir qué podría yo estar vendiendo y que sea nuevo y que sea atractivo. Y claramente, si yo copio estas características y mi producto cumple con esto y es igual o mejor, estoy seguro de que sí podría tener un ingreso a este mercado y podría estar vendiendo más. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la primera parte, amigos. Aprender a identificar primero la palabra que nos lleva al mercado que la gente quiere y la segunda parte vendría a estar relacionada a entender qué clase de producto en marca, en precio, en características se está planteando como más interesante para que yo me vaya como asemejando o vaya mejorando mi oferta. El último punto, amigos míos, o la segunda parte de este video, también tiene que ver con aprender a entender qué es lo que la gente está queriendo comprar, pero como oferta de producto. ¿Ok? Ya no tanto el tema este de que si es el producto indicado, sino la oferta que compone al producto. Y acá vamos a ver primero que en un tema de palabras clave solamente estamos viendo temas de frigo bares. O sea, no hay otro denominativo. El producto se va a quedar siempre ahí en frigo bares. Y, pues bueno, si estamos viendo análisis, el tema de la escarcha, porque esta es una oferta que se está vendiendo muy fuerte, el tema de escarcha, que he encontrado en todas las publicaciones, creo que es lo que más le interesa a la gente, ¿sí? Porque no hay otro cambio. Hasta acá, hasta el nuevito, dice escarcha. ¿Sí? La tercera de acá también, si no estoy equivocado, es con escarcha. Entonces, yo como oferta, ah, y eso también, amigos, ver qué nos están entregando. Mira, acá la entrega es a domicilio, ¿sí? Acá no he revisado, creo que no hay entrega a domicilio. Y obviamente en el de acá tampoco. Entonces, esto también a mí, de ese lado de qué clase de servicio yo tengo que estar dando junto a mi producto, también me marca algo muy interesante, que me podría decir qué cosas se venden, qué cosas no. En este caso, el servicio está marcado entre envío a domicilio y que la gente venga, compre mi producto y luego se vaya y ellos ya vean. Entonces, no es un requisito, no veo que las primeras publicaciones digan sí o sí que van a entregar un domicilio. Entonces, no es tan importante. ¿Puedo colocar el servicio para mejorarlo? ¿Cómo puedo no ponerlo? Y no va a ser mucha la diferencia con la competencia. Eso para que tú lo puedas medir. ¿Sí? Entonces, bueno, finalmente tenemos eso, amigos míos. Con esto tú puedes lograr encontrar realmente cuál es el producto más cabal y encontrar obviamente el servicio. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido esta estrategia que te he mostrado para encontrar productos que se puedan vender fácilmente. Y por todo lo demás, amigos míos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido un montón. Y si fue así, regálenme todo merecido. Like aquí abajo. Ya lo saben, amigos míos. Tengo un montón de material hablando sobre negocios, sobre Marketplace. Y voy a estar dejando todo eso en la descripción del video y en el comentario fijado. No se olviden que cada dos semanas tenemos un directo donde voy respondiendo preguntas, analizo casos, veo publicaciones y voy ayudando a toda la gente vendedora, a toda la gente emprendedora de negocios en Facebook a mejorar su rendimiento con la plataforma. Y además también voy anunciando que vamos a realizar un curso intensivo para finales de fiestas, para que toda la gente que quiere vender dentro de la temporada de diciembre muchísimo pueda mejorar las ganancias con el curso que voy a estar lanzando, si no me equivoco, esta semana que está viniendo a partir del día miércoles, ¿ok? Les mando un beso muy grande, pues nada, los espero en el curso y que tengan unas bonitas ventas. Hasta la próxima. ¡Chao!